Música Acá nosotros estamos viendo lo que es Crucianelli, que tenemos desde el año que viene, o sea, desde julio de este año, se están equipando máquinas con cortes surco por surco de la tecnología de Leaf, que es de Crucianelli. Ese producto, además de la dosis variable de Leaf, que van las máquinas de Crucianelli, está disponible a partir de julio de este año, y se están entregando máquinas ya con ese equipamiento. El productor trata de ser cada vez más eficiente, y el ahorro de semillas, el ahorro de fertilizante, y la mejor colocación de cada una de estas cosas, hace al rendimiento de los cultivos de la gente que lo implanta. Este producto está para todas las máquinas, para toda la línea de máquinas, en Plantor, en Driller, en Pionera y en Gringa, que son los cuatro modelos que comercializan Crucianelli. Ante, por ahí, la falta de materiales que no estaban entrando, se necesitaba tener una alternativa, y que fuera de nosotros, de acá, de la fábrica. Y aquí, de espaldas tuyas, tenés la Plantor Precision Planting, que es la máquina que nosotros más hemos vendido en el norte. Después tenemos la sembradora Driller, que es una máquina de grano fino y grueso también, ahora, con posibilidad de colocar el quidro grueso. Después tenemos la Crucianelli Pionera, que es la máquina de fino tiro de punta tradicional, con todos los equipamientos que se le pueden agregar. Y después tenemos la sembradora Gringa, que es la máquina de grano grueso de tiro de punta, que es la que tenemos de este lado, y también, todas equipadas con la mayor tecnología. Mucha gente de Córdoba, la verdad que, sí, sí, mucha demanda de presupuestos, de clientes, de consultas. Y las expectativas son muy buenas, la verdad que nosotros tenemos mucho vendido ya, y bueno, ya nos estamos preparando para empezar a entregar máquinas de grueso, nos queda una máquina de fino a entregar, y ya empezamos con los preparativos y preentrega de máquinas de grueso. Todavía nos quedan máquinas disponibles, porque en general no hay muchas máquinas disponibles, tenemos productos disponibles. Hay líneas crediticias, biebanco, hay financiación de Crucianelli, sí, sí, tenemos financiación. En Aucativo estamos y en Jesús María también. Que se acerque el productor, cualquier duda la vamos a estar contestando.